Los vecinos y vecinas de Fuenlabrada que quieran mejorar su empleabilidad o estando en una situación de desempleo quieran tener mejores posibilidades para encontrar un empleo, se pueden acercar al CIFE, al Centro Municipal de Avenida de las Provincias 33 o directamente buscar en nuestra página cife-medio-fuenlabrada.es y podrán conocer toda la oferta que de manera regular cada mes ofrecemos en diferentes talleres formativos, todos gratuitos en este sentido, cuatro cursos, cuatro talleres fundamentalmente búsqueda activa de empleo, preparación de entrevista laboral, cómo elaborar un currículum vitae y alfabetización digital. Entendemos que estas cuatro temáticas permiten a los vecinos y vecinas mejorar sus habilidades y destrezas, tener los recursos y saber enfrentarse a las situaciones en lo que supone todo este periplo de tratar de buscar empleo o en la medida de lo posible mejorar el mismo. A estos cuatro talleres generales, también desde el CIFE se colabora específicamente para determinado tipo de colectivos como por ejemplo son los que están en riesgo de exclusión social, a través de los servicios sociales del ayuntamiento que tienen una serie de sesiones específicamente de motivación y de saber manejarse y conocer todos los recursos que hay para buscar empleo. Y así mismo continuamos con nuestros talleres y sesiones de garantía juvenil. Así que os invito a todos y todas a que veáis a través de las redes sociales, del ayuntamiento, del propio CIFE o directamente en nuestras oficinas que siguen a vuestra disposición a vida de las provincias pues para informaros y formaros.